Natalie Carvajar se disculpe en nombre de la farándula con Andreina Bravo. Quiero solidarizarme con Andreina y pedirle hasta cierto punto disculpas en nombre, yo sé que no las han pedido, ¿no? Pero es necesario pedirle disculpas en nombre de los programas de farándula, de las páginas de farándula, que no le quieren dar cabida e importancia al arte que Andreina hace. Solo porque Andreina no les da una entrevista, porque Andreina no le gustan las polémicas, le han tirado, y voy a decir algo, disculpe, es como un linchamiento mediático que le están haciendo a Andreina. Eso te digo, es un linchamiento mediático que le están haciendo a Andreina Bravo. ¿Cuál es el problema con ella? Está incentivando el odio, esto es odio, esto es un punto tocado que tienen contra ella. ¿Qué de malo le ha hecho a Andreina Bravo a la gente? Solo porque no le quiere dar, o porque no le interesa dar una entrevista acerca de polémica para destruir a otra gente, que es lo que están acostumbrados a hacer, no la nombran una chica, como ya lo dije, joven, que tiene carácter, que tiene buena música, que tiene un equipo increíble, que está encabezado por su mamá, que se la faja, que invierte, ella invierte en lo que hace, por favor. Considero que estas palabras genuinamente son oportunas. En su momento tuve yo que disculparme, porque consideré que mucho tiempo me uní a la ola del odio, a la ola del hey, a la hora de... a la ola de lo no oportuno, de lo no correcto, de lo que no se debe hacer. Genuinamente me disculpé en mi propio sentir, porque consideraba yo que hubiese emitido comentarios, los cuales no resultaban agradables, y no eran propios de un profesional, o de alguien que pretende serlo, como es mi caso. Honestamente siento yo que hay una campaña en contra de Andreina Bravo, y una campaña muy sucia en contra de su figura, pero siento yo, y créanme que lo llevo como filosofía de vida, que cuando uno se aferra a Dios, le da 40 mil patas a todos los santos. Quien no conoce a Dios, le ruega a cualquier santo. Entonces, siento yo, y esta es mi filosofía de vida, que cuando uno hace las cosas bien, el que obra bien, le va bien. Entonces, ella es una muchacha que está enfocada en su carrera, no le está haciendo daño a nadie, no se envuelve en polémicas, y sencillamente porque tú no me quieras dar una entrevista para mi espacio, yo no debo de arremeter en contra de ti, ni mucho menos tomar comportamientos infantiles en contra de tu persona, no porque tengamos, no porque seamos afines, ¿verdad? No seamos afines, es un motivante para yo te potricar en contra de ti, ni mucho menos hacer juicio en contra de tu persona, no es un aval, no es un aval, y jamás lo será. Pero de igual forma, me disculpo por lo que en su momento pude hacer o decir, que considero yo, no fue correspondiente, no fue debido, y honestamente, creo que fui una oveja más, de las que no tiene pensamiento propio, y simplemente arremete por ser parte del montón, ser parte de lo común, y siempre debemos velar por tener propio pensamiento, debemos velar por ser individualistas, y tener nuestras propias percepciones, nuestro propio concepto, nuestras propias formas de pensar, y de ver las cosas, y honestamente, soy consciente de decir que para mí, una de las mejores cantantes del Ecuador es Andreina Bravo, y remarcan siempre que no canta, que no tiene voz, señora, usted ha escuchado a Yailin en acapella, usted ha escuchado a Bad Bunny en acapella, eso da vergüenza, llamarle cantante a gente así, pero, como popularmente, ahora, no es necesario tener una voz, estriónica, una voz angelical, pues Andreina Bravo es cantante, porque no tiene la voz de Bad Bunny, tiene mucho mejor voz que Bad Bunny, fin del tema, no te pongas en el negocio o evento con nosotros, y si te preguntas, ¿cuál es la eficiencia de nuestros comerciales? te pregunto, ¿estás viendo esto? ahí está tu respuesta, contáctenos a través del número que ves en pantalla,